Paola Rodríguez, candidata en primer término aconsejable por el PRO es toda una novedad, por ahí una chica pobre, ¿no es cierto?, 24 años en primer lugar la pregunta que se viene a uno a la cabeza es ¿qué pasó por la cabeza justamente de Paola Rodríguez al momento de entrar en política siendo tan joven, ¿no es cierto?, y aceptar una postulación? Bueno, Ignacio, la verdad que todo el mundo siempre nos pregunta ¿por qué no uno decide involucrarse en política? y bueno, en mi caso fue como la de muchos de los que hoy estamos formando parte de este espacio que es realmente el haber entendido que la realidad en la que vivimos hace falta cambiarla y que hace falta que el cambio comience en uno mismo involucrándose además de otras situaciones familiares que me tocaron vivir cuando decidí involucrarme a los 19, 20 años en política en la cual no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y bueno, en ese momento fue el prueba del espacio que a mí me dio la esperanza, ¿no? de que realmente se podía hacer un cambio con gente nueva, con gente que decidiera realmente involucrarse y bueno, fue así que me decidí a involucrar ¿Con qué ideas de cambio se te ocurre, digamos, ingresar en esta oportunidad, si se puede, al Consejo Deliberante? Bueno, creemos que es fundamental darle una participación al vecino para nosotros es muy importante la construcción desde abajo, desde las bases para que así empecemos a construir todo lo que se necesita creemos que es necesario, así como yo decidí involucrarme siendo concejal, empezar a hacer el nexo entre el vecino entre los centros vecinales y así con la Intendencia y bueno, con el Gobierno Provincial creemos que toda esta construcción que tiene que haber tiene que tener todos los estamentos de la sociedad participando si no, el cambio no se va a dar por completo y necesitamos realmente un cambio sincero y entero, ¿no? en toda la sociedad ¿Con qué proyectos o con qué ideas para, por ejemplo, para presentar en el Consejo Deliberante llegas a estas elecciones? ¿Por qué trabajo se puede caracterizar? ¿Posible gestión como concejal? Bueno, primero y principal, y volviendo a lo que te comentaba anteriormente vamos a impulsar la participación ciudadana queremos también impulsar las escuelas de oficios municipales porque consideramos que hay muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o terciaria o tampoco tienen esa vocación, ¿no? de estudiar eso, pero sí de estudiar un oficio así que esa es otra de nuestras propuestas consideramos también que es muy importante el cuidado del medio ambiente de la mano con la creación de microemprendimientos para generar fuentes de trabajo genuinas y también, bueno, creemos indispensable el poder seguir trabajando con todas las necesidades que venimos recorriendo que son obras que no se ven cloacas, redes de gas, redes de agua potable porque, bueno, lamentablemente tenemos barrios a 5 minutos de la ciudad capital que no cuentan con esos servicios a 5 minutos de la peatonal del gano y bueno, estamos acá para empezar a mejorar aquello que todavía falta cambiando a la vida de tema yendo a la vida política partidaria dentro del PRO sos presidenta también de la juventud PRO ¿cómo es militar? o ¿cómo es, por ejemplo, te ha tocado por ahí iniciar movimiento desde cero, ¿no es cierto? porque el PRO es relativamente nuevo por ahí no tenés la experiencia no quiero prejuzgar, pero no se tiene la experiencia como para iniciar el movimiento nadie te formó como juventud PRO juventud PRO, digo bien ¿cómo es empezar desde cero? tanto en la militancia política como en el movimiento de juventud PRO que es algo que está surgiendo, ¿no es cierto? bueno, eso no fue difícil porque tenemos actualmente un presidente del PRO y ahora candidato a diputado provincial que es Dago Cupsolo quien ya viene trabajando hace 13 años dentro del espacio junto a Mauricio y que él es el ejemplo que a nosotros nos permitió ver cómo era realmente hacer política esto de tener cercanía con las personas de escuchar desde las pocas herramientas que nosotros teníamos y tenemos hacer acciones para mejorar la calidad de vida de las personas así que no fue difícil fue tener el compromiso de empezar a trabajar de saber escuchar y de imitar lo que como ejemplo bueno nosotros creemos que se hace y bueno, la verdad que no, no fue difícil ¿hoy realizan alguna tarea en particular desde la juventud PRO? bueno, nosotros trabajamos mucho con actividades de prevención ya que somos un espacio nuevo que no contamos con recursos nuestra mejor herramienta es esa ¿no? es informar a las personas trabajar con actividades de prevención pudimos trabajar en los barrios también con el cuidado del medio ambiente concientizando a las personas sobre la importancia de la limpieza del reciclaje y bueno, ahora dando a conocer a nuestros candidatos tanto acá en la ciudad capital como en las diferentes localidades en las que pudimos dar más listos ¿cómo se conjuga tu rol dentro del PRO con el rol que también asumiste dentro de la sociedad española una institución señal a nivel provincial y que te tiene a vos como primera mujer en la historia en formar parte nosotros de la comisión directiva? bueno, la verdad que para mí es un honor y un orgullo formar parte de la comisión directiva de la sociedad española en eso Pedro Hoyer que es el presidente de mi partido luego de... y que esto también hay que tenerlo en cuenta cómo uno quiere formar parte y empezar a participar mis abuelos eran españoles con lo cual yo tiempo atrás me acerqué a la sociedad española a brindar mi apoyo y mi ayuda en lo que ellos necesitaran sin intención de formar parte de nada ni buscar ningún intercambio y bueno, fue así que lo conocí a Pedro y bueno, luego de un par de conversaciones él se juntó con la comisión directiva de ese momento puso mi nombre en la mesa y bueno, quedaron muy satisfechos y saben que conmigo tienen la parte de la juventud del motor para... porque la mayoría de las personas que forman parte de la comisión directiva son personas mayores así que estamos combinando la experiencia de ellos con la juventud mía con todas las ganas y bueno, muchas de las cosas que ya llevamos a cabo en el PRO me dan a mí la experiencia y la herramienta de también poder volcar proyectos dentro de la sociedad española para que realmente hoy el jujeño pueda vivir y sentir lo que muchos años atrás se sintió en la sociedad española que era un lugar en el cual se quería compartir con la familia un lugar de esparcimiento en el que uno llega a Jujú y no deje de visitar la sociedad española ya para ir cerrando esta es la última semana de campaña primero, en primer lugar consultarte cómo ha sido la campaña para vos qué respuestas has obtenido de los vecinos que has visitado porque uno imagina en campaña por los barrios ¿no es cierto? ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? bueno, en esto y para que la gente sepa nosotros ya venimos trabajando desde que se inició el PRO dialogando con los vecinos puerta a puerta con lo cual muchos saben o sea, no es una cuestión de campaña exacto que es nuestra herramienta de trabajo el llevar la remera amarilla el llevar la sombrilla y ir casa por casa haciendo el relevamiento de todas las necesidades con lo cual siempre tuvimos muy buena recepción de los vecinos llegar a una casa con Dago y que lo reconozcan y a veces hasta tengan tiempo a hacernos pasar a sus casas y compartir con nosotros es una experiencia muy linda y que todos los días se repite y cada vez se va agrandando el número bien, ahora sí para cerrar esta es la última semana de campaña o los últimos días ¿no es cierto? de las elecciones ¿cómo se vive? y bueno nosotros desde nuestro espacio PRO que formamos parte del Frente Cambio a Jujuy venimos trabajando fuertemente para que las personas identifiquen cuáles son los candidatos del PRO porque en el cuarto oscuro van a haber muchísimas listas muchos partidos van a llevar a Mauricio Macri como presidente pero bueno los candidatos del PRO llevamos la lista 64 y por ahí es eso un poco lo que lo que nos detiene ¿no? más en las personas de explicarle que hay partidos como líder por ejemplo que llevan la boleta color amarillo pero en realidad no son los candidatos del PRO los candidatos del PRO somos los candidatos que llevamos la lista 64 a su vez dicen bueno queremos votar a Mauricio a los candidatos del PRO y bueno y se van a ver en el cuarto oscuro con muchas boletas así que en ese sentido el apoyo de las personas están pero también esto hay que decirlo hay mucha confusión de las personas a la hora de ir a votar porque al ser tantas las boletas y tan largas porque hoy tenemos nueve cuerpos en las boletas casi un metro de medida las personas por suerte estamos teniendo muy buena recepción para entregarles el voto y para ir al cuarto oscuro y bueno y elegir esta opción nosotros decimos que el cambio comienza votando a los candidatos del PRO en Jujuy nosotros hoy estamos dentro de un frente en el que lo llevamos a Gerardo Morales como gobernador y en el cual dentro de la boleta el Jujuy Jorge me acompaña como candidata concejal ahora nosotros le queremos decir al pequeño que si no entran los candidatos del PRO no va a haber un cambio porque necesitamos que realmente a Gerardo lo acompañe gente nueva gente que tenga ganas de trabajar y que cuando el gobierno provincial que ingrese diga o haga cosas que a nosotros no nos parecen nosotros podamos decir esto hay que hacerlo de otra forma o decir esto se hizo bien le apoyamos pero no que entren todos los radicales porque si no volvemos a los mismos tenemos una legislatura bipartidista o tenemos un gobierno provincial que es el frente para la victoria o una municipalidad radical y estamos buscando esto se mantiene el status quo exacto que realmente haya un cambio y bueno nosotros decimos que el cambio comienza votando a los candidatos del PRO que nos va a hacer vamos a ver